Buenas tardes, estamos aquí en la Colonia Altavista en un super negocio con riquezas de verdad culturales. Ya estamos aquí observando estas riquezas culturales porque bueno, estamos viendo imágenes de muchísimos años en el negocio de Don Pepe Laredo. Buenas tardes Don Pepe Laredo, ¿qué nos puede comentar de estas bonitas imágenes que estamos viendo? Que nos den muchos recuerdos porque pues son fotografías, son imágenes que veíamos incluso en los libros de primaria, pues de los abuelos. ¿Qué nos puede comentar de estas imágenes Don Pepe? Sí señorita, mire buenas tardes. Aquí antes que nada aquí tienen su casa, su servidor. Y como están viendo unas imágenes pues muy antiguas, sí, porque datan de 98, 100 años. Esa del banco tiene aproximadamente 98 años, ¿sí? Si ven ustedes un poquito más abajo del octavo aniversario del periódico Ovaciones, allá aparecen personajes como José de Serra, Pelonosuna, Corredor de Autos el que se mató de los hermanos Rodríguez. De museo totalmente. Sí señorita, así es. Y pues ahí, ahí, si ven ustedes esa foto de un grupo, esos son los jaibos. Ah, caray. Y ahí actuaba un primo hermano mío, Chucho Gutiérrez. Ahí aparecen los hermanos Cantorral, Roberto y Antonio, mi primo y un argentino que es el que está todo de negro. Y ahí la tenemos porque pues, como le digo, ahí aparece mi primo, es el segundo de derecha, izquierda, Chucho Gutiérrez, el que está vestido de charro. Y bueno, anduvo en ese cuarteto muy afamado. Un negocio con mucha riqueza cultural. Y bueno, vamos a mencionar de qué es el negocio. Y aquí apareciendo otra imagen, que estamos ni más ni menos que en el negocio de la zapatería de Don Pepe Laredo, que es famosísimo aquí en este barrio, en esta colonia. Y ahí está el anuncio de, porque usamos las legítimas suelas y tacones, aquí las cosas se hacen bien. Así es, señorita. Y también, que estamos hablando que es un negocio que tiene aproximadamente 73 años. Así es, señorita. De 44 a la fecha. Que si no se van a hacer bien las cosas, por supuesto estamos hablando de toda la experiencia del mundo. Así es, señorita, sí. Y usted es Don Pepe Laredo. Es un servidor, señorita, sí. Pues de verdad es muy satisfactorio el ver desde la decoración hasta la entrega al negocio, conociendo y enterándonos del tiempo que tiene este negocio. Y miren nada más qué calidad de trabajo lleva a cabo Don Pepe. Esto de verdad es una riqueza cultural. Así es, señorita. Una riqueza cultural en modo de nuestros barrios de aquí de Aguascalientes. Sí, señorita, sí. Y bueno, Don Pepe, pues aparte de alimentarnos con todas estas imágenes y conociendo esa trayectoria de su negocio, platíqueme cuántos riesgos ha tenido de robos aquí en su negocio, porque yo veo que con toda la confianza del mundo tiene la puerta abierta, con toda la confianza del mundo, no tiene horarios para el trabajo, porque es muy querido, muy apoyado. Cuando en estos tiempos pues todo el mundo ya nos queremos meter debajo de las cobijas, ¿verdad? Desde las seis de la tarde, porque ya en cuanto el sol se mete, ya andamos teniendo miedo, ¿verdad? Sí, así es, señorita. Como se han presentado últimamente las cosas de seguridad, pero usted no, no tiene miedo de nada. Mire, señorita, miedo no. Sí he tenido mis riesgos porque ya cuando menos llegan pues viciosos que venden cemento y que venden esto. No, yo aquí mi cemento lo compro para mi trabajo. Claro. Me han, este, insinuado pleito y todo, pero pues yo no soy de pleito, yo les doy la vuelta, retírate porque llamo a una patrulla. Pero tanto así que pleitos fuertes no, señorita. Y eso más bien lo hace tener más amigos, ¿verdad? Sí, sí, señorita, definitivamente. Y una gente tan amigable pues conoce de otra gente amigable. Así es. ¿Qué nos puede platicar del señor Teo Núñez? Ah, mi amigazo Teo. Que sabemos que aquí es muy conocido también. Sí, ese Teo prácticamente, pues aquí nació, me atrevo a decirle porque desde muy pequeño yo lo conocí desde, no, no, pues yo tendría, a mi edad señorita tengo 62 y tengo de conocerlo aproximadamente 52, 53 años. Toda la vida. Sí, señorita. Todísimo la vida. Lo que le puedo decir que es una persona, vamos a hablar a lo vulgar, derecha, es neto el nada de que le da vueltas, de que le desvía la mirada, de que me dijo esto y me dijo lo otro y fíjate que aquel esto. Para mí, mi respeto es por el señor Teo. Su testimonio es uno de los testimonios más valiosos por el tiempo en el que está hablando, que conoce a Teo, que usted nació antes que él. Sí, señorita. El tiempo que tiene aquí como negocio y que pues que, yo creo que el negocio le platica la vida, ¿verdad? Sí, claro, señorita. La vida, el negocio es todo lo que pasa aquí. Sí. Entonces, es muy importante el testimonio al referirse a la persona de Don Teo Núñez, como pues una persona confiable, respetable, amable, querida. Sí, señorita. Eso es lo que se trata de entender de las palabras que me está compartiendo. Así es. Y pues entonces, ahora que tiene una inquietud más de muchas que tiene, por supuesto le decimos el personaje de Don Teo Núñez, que ahora ya le va a hacer a la política, ¿qué cree? No, que Dios lo ayude. ¿Verdad? Yo lo veo con aptitudes, muy dinámico y pues yo he visto que de acuerdo a sus capacidades da la mano a la gente. Sí, definitivamente. Y ojalá y Dios quiera que lo postulen y sobre todo que llegue a donde quiera llegar. Toda la confianza del mundo le tende. De mi parte. Se llega así como casi casi un hermano mayor, ¿verdad? Ah, sí. ¿Triendo la patadita? Claro que sí, sí. Y es más que usted que lo conoce de tanto tiempo. Sí, señorita, sí. Pues sería candidato a diputado local del distrito 6. Ajá. Pues que no haría por estos barrios, ¿verdad? Claro. Porque crecieron estos barrios. Claro. Y que les tiene tanto aprecio. Sobre todo. No, y aquí también mucha gente de aquí, yo sé, nos saluda a Colonia y Media o a Medio Mundo. Sin duda alguna tendrá también el activismo en cuanto a la difusión del negocio de Don Pepe. Ah, claro. Que de verdad es muchísimo arte en esas manos. Gracias. Al llevar a cabo el arreglo de los zapatos. Ajá. Un zapatero con muchísimo arte. Y se denota ese arte simplemente en el mural que estamos viendo, donde conserva todas esas imágenes de antaño. Sí, señorita. Ya desde ahí es el arte y nos enriquece también mostrándonos la cultura. Bueno, pues sí le informo, es el candidato que está pidiendo el barrio de todas estas colonias. Muy bien, señorita. Una de ellas es el altavista. Sí. Es el candidato que el barrio está pidiendo que postulen exactamente para la diputación local. Esperamos tener la confianza del partido que lo obligaría, que en esta ocasión sería el PRI. El partido. Y pues un testimonio más para nuestro presidente del partido. Sí, señor. Pepe Naredo te está diciendo, Paquito, que te fijes en el apoyo para don Teo Núñez. Sí, definitivamente. Si tú no quieres, no le pegaría al barrio y pues tú tampoco como partido al barrio. Uno de los distritos más complicados. Sí, fíjese que sí. Con la votación, pero sin duda alguna nos dicen, si es Teo Núñez. Adelante. Teo Núñez gana. Sí, señorita. Porque sabemos que va a trabajar para nosotros. Ya. Mire, señorita, aquí en su casa, sin afrentarme ni nada, toda la vida a piristas. Desde mis abuelos, mis papás, aquí mi señora, mis hijos, que son nueve. ¿Qué más queremos? El negocio tiene 73 años y entonces hablamos que son piristas. ¿Desde cuándo? De toda la vida. Aquí está un testimonio. Aquí está un testimonio de mi gober, Carlos Lozano. Ah, caray. Un testimonio con toda la calidad moral y compromiso con el partido. Entonces, bueno, el partido tiene que apoyar. Claro. A lo que la gente está aquí. Aquí, piristas, como le digo, sin afrentarme de nada, piristas 100%. Pues muchísimas gracias, don Pepe. Al contrario. Y este testimonio va a tener muchísima validez. Esperemos la confianza para don Teo Núñez. Aquí la tiene. Gracias por él en cuanto lo tengamos como candidato local a esta discusión del sexto distrito. Sí, señorita. Muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, señorita. Que Dios les siga bendiciendo esas manos. Es muy amable. Y primero Dios, vamos a tener también activismo social para engrandecer toda la mancha. Sí, señorita. Que Dios me la ayude también usted. Muchas gracias. Gracias, Pepe.